¿Qué tal? Soy Márgara Francisca, estoy emocionada, a punto de salir a escena en mi espectáculo. Y voy a San Luis Potosí, este viernes 20 de octubre, a las 8 de la noche. Una sola función en el Teatro de la Paz, el espectáculo de Lalo España y sus personajes, Doña Márgara y sus vecinos. Está divertidísimo, no pararán de reír. En el Teatro de la Paz, este 20 de octubre, a las 8 de la noche. Y el que no venga, que se vaya a la c***ada, con todo respeto. Y el que no venga, que se vaya a la c***ada, con todo respeto.